Hay ocho minutos, tengo el gusto de recibir en esta mesa de trabajo y le agradezco su presencia a la integrante del Consejo de Movilidad de Jalapa, pero también administradora y creadora de una cuenta que quizás usted a través de Twitter, de esta red social, ha seguido y sigue, es arroba, vialidadjalapa, a Leida Gatel. ¿Cómo te va, Leida? ¿Cómo te va, Leida? Buenas tardes. Oye, platicar un poquito sobre esta campaña que ha lanzado tanto el Ayuntamiento de Jalapa de la mano, entiendo yo, con los integrantes del Consejo de Movilidad, una idea muy interesante sobre todo para evitar tanto accidente de tráfico con esta campaña denominada hashtag no texteo. ¿Qué consiste? Pues esto es... que estamos participando en esto porque, bueno, tenemos la preocupación de la gran cantidad de accidentes que día a día se viven en Jalapa y en Veracruz en general, ¿no? México contra el Consejo de Movilidad mundial y es un dato duro, un dato que creo que... creo que con campañas de consecución podemos... Preguntarte, por ejemplo, ¿tienen una estadística ustedes de cuántos accidentes se están reportando o se están dando de manera cotidiana en la zona metropolitana de Jalapa a consecuencia de estar utilizando un dispositivo móvil como el celular? La estadística que tenemos es que son los jóvenes que son los más involucrados, es el sector más involucrado en el grupo de acción. Sí es preocupante que este sector sea el más afectado, sobre todo que es algo que te digo podemos revertir, ¿no? Bueno, en Veracruz, bueno, tenemos accidentes que van a la alza, por ejemplo, estamos revisando la página donde en el año 2000 estaban manejando 135 accidentes anuales considerados como fatales. En el año 2013 la estadística dice que son 235 accidentes. Entonces, más automóviles, más riesgo, más dispositivos móviles y más. Una manera de incidir para acabar con esta problemática que día a día se vive en la utilización de los dispositivos móviles, que son los avances tecnológicos, sería incrementar las sanciones para aquellos que utilizan o sean sorprendidos utilizando el teléfono. De hecho, tengo entendido que en la nueva ley ya vienen las sanciones más altas. En la actual, en la 589 del reglamento de tránsito, en el artículo 70 ya sanciona el ir conduciendo, el ir hablando por teléfono. Sin embargo, en la nueva ley que se acaba de presentar y aprobar ya vienen las sanciones más altas. Y es triste, ¿no?, que tengamos que llegar a una sanción cuando podemos hacerlo de una manera consciente, siendo, pues, eso, conscientes de las situaciones que nosotros podemos tener al manejar y al mismo tiempo textear, ¿no? Al momento, ¿cuánto marca el reglamento de tránsito que implica una multa por ir escribiendo en teléfono o celular? Tengo entendido que ahorita es de 1 a 10 salarios mínimos y la que viene creo que se duplica. Tendríamos que checar bien ese dato. No te quiero decir, bien, tengo el nuevo, pero lo checamos. ¿Cuánto tiempo durará esta campaña? ¿Será permanente? ¿Quién estará a cargo de, pues, llevarla y darle continuidad? Queremos que sea permanente. Queremos que esto no sea de que un ratito y ya después se nos olvidó. No, porque es un trabajo de todo el consejo, de los integrantes, de quienes manejamos redes sociales, pues, ahí estamos trabajando duro. Las ideas se pierden todas las reuniones de toda la gente que la integra y, pues, invitar a la sociedad a que dejemos ese mal hábito que tenemos al momento de conducir. Vaya, sí podemos usar las redes sociales, sí podemos utilizar nuestros dispositivos, pero cuando estemos sin conducir, ¿no? Lo puedo checar Twitter, Facebook, lo que yo quiera antes de subirme a mi vehículo, ¿no? No ya cuando estemos en el vehículo. Pues, te agradezco, pues, a Leida Gatel, integrante del Consejo de Movilidad de Jalapa y, sobre todo, creadora y administradora de esta cuenta, arroba, Vialidad Jalapa, que usted seguramente, pues, ha seguido, porque aquí en Jalapa, ¿quién no? Revisa en el Twitter cómo anda el tráfico y, por supuesto, pues, estar al pendiente. Te agradezco por venir. Gracias, Luis. Bueno. Gracias por el espacio. Bueno, en la tarde con 52 minutos. Gracias.